Ahora sí, con el metrónomo en 60 vamos a practicar los tres ejercicios de destreza juntos. Después del primero, con el segundo y después el último, que es el tercero. Tres ejercicios de destreza. Tenemos, comenzamos, mano izquierda, después del do central, la siguiente octava. Ejercicio 29. Ejercicio 30, 4x4. Ejercicio 30, 4x4. Muy bien, aquí están los tres ejercicios de destreza con velocidad de 60. He aumentado la velocidad a 70. Vamos al 30. Ya practicamos el 28 y el 29. Vamos al 30, 4x4. Con velocidad de 80. 80, 80 en el metrónomo. Tempo, tempo, velocidad. Perdón, repetimos. Compás 3 del ejercicio 29. Compás 3 del ejercicio 29. Ejercicio 30 de destreza. Ejercicio 30 de destreza. Muy bien, 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 ya podemos, en esta ocasión lo dejamos así, así, y en la próxima, en la próxima, lo mejoramos. Seguimos, seguimos con las prácticas. Habíamos quedado en 80 con el metrónomo. Habíamos quedado en 80. сп** Habías quedado en 80 con el en Supporto.